Hola chicos Bueno pues hoy vamos a venir aquí a los pequeños vaqueros que tenemos una super fiesta para hacer galletas terroríficas de Halloween y nos hemos disfrazado de brujita y de demonio de demonio muy ágil mirad a mi brujita hola brujita hola brujita como estas a ver toma esto para el demonio, toma para para a ver es que estamos aquí en el coche que están también ahí al cielo y papá pero vamos enfrente venga demonio venga brujita ven vamos a coger la mochila que la tenemos aquí pues bueno pues bueno chicos hoy vamos de fiesta así mientras ellos están de fiesta haciendo galletas divertidas de Halloween pues nosotros aprovechamos y vamos a comprar y hoy vamos a ir cerquita hoy vamos a ir a Mercadona me parece para para no irnos tan lejos porque tampoco se encuentra muy bien de la pancha así que los voy a dejar y ahora nos vemos chicos hasta ahora decir adiós 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 hay nada adiós Juan chau 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 Gracias por ver el video. Bueno, acabamos de llegar a la Mercadona y mirad como llevamos el carro. Vamos a ir con el cojitas, ahí llevo el carro con aciel y vamos a coger el agüita. La verdad es que me está gustando porque hay cosas bastante económicas y muy bien de precio en Mercadona. Así que ahora cuando salga os iré contando porque la verdad es que sí nos está gustando bastante. En unos sitios pues hay cosas que valen más caras y otras más económicas. Pero bueno, Mercadona es uno de los sitios donde encontramos bastantes cosas económicas. Y vamos a coger el agua, que no sé qué agua vamos a coger. ¿Tú vas a coger el agua con gas? Mira, qué botellitas pequeñitas a 1.20. Está muy bien el agua aquí, eh. Súper guay. Y creo que vamos a coger esta de neval, ¿no? Mira, a 60, ¿no? A 60 céntimos, chavales. Bueno, ahora hablamos, chiquis. Pecitos. Mirad así cómo se está poniendo. Se está poniendo morado. Morado a bombitas. A palomitas. Mirad. Bombitas de maíz. Se está poniendo morado. Por variar un poco, si me dejo ver. Y hemos cogido un bizcocho de brazo de gitano, aquí. Mirad qué pintaza. Hemos cogido este. De yema. Está muy barato, mirad. A 5. Hemos cogido aquí las tartas. Aunque están todas increíbles. Mirad qué ricas. La mousse de limón está muy buena también. Y está muy bien el precio. Pues nada, hemos cogido postre. Porque vamos a comer a casa de mis suegros al final. Que nos han llamado por teléfono y nos han invitado a comer. Así que vamos a comer a su casa. Y hemos cogido un pedazo de brazo de gitano de yema. Buenísimo. Así que ahora nos vemos que voy a colocar la compra. Mirad. Hasta ahora. Bueno, chicos. Pues hemos salido de Mercadona. Hemos ido a casa y hemos colocado la compra. Y total que hemos venido ya a recoger a Juan y a Inara. Y mirad qué súper mega galletas terroríficas nos han hecho. Os lo voy a enseñar que estamos en el coche ya. Porque nos vamos a comer a casa de mis suegros, como os he dicho. Mirad qué galletas más bonitas me han hecho mis chicos. Estoy súper contenta. Mirad. Bueno, a Inara se ha comido las dos galletas que le faltan. Porque habían hecho como cuatro o cinco galletitas. Y entonces a Inara pues se ha comido las galletas que le faltan. Chiquis. Y se ha puesto ciegas a chocolate. Y estas son las galletas que me ha hecho mi Juanillo. Mirad qué bonitas. Qué terroríficas. Es una tumba, una calabaza, un fantasma y una mansión. Súper mega terroríficas. Porque hoy es Halloween. Hoy es Halloween, no es Halloween. Y ahí van los chicos en el coche. Hola, Kukis. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. ¿Y habéis comido mucho chocolate? Sí. Sí. Mucho. Mucho. Juan, no, mucha idea. Se ha puesto morada a chocolate. Madre mía. Estos cookies. ¿Dónde vamos ahora? ¿A comer a dónde? ¿A casa de los abuelos? ¿A casa de los abuelos? ¿A casa de los abuelos? De los abuelos. Anda, qué bien, qué chuli. Y el papi conduciendo. Que no se ve muy bien por la luz. Bueno, chiquis, pues ahora os grabo más cositas. Hasta ahora. Ahí lleva. Bueno, chicos, estamos aquí con la familia que vamos a comer una pedazo de paella que nos ha hecho aquí el suegro. Que se va a cagar la perra. Sí, es así. No era la perra, ¿verdad, fiel? ¿Eh? De lo buena que va a estar la pedida. Bueno, mira, aquí está la perra. Imaginaros. Hola, Siva. Mira qué pedazo de cactus tiene mi suegra ahí. Eso se llamaba el cojín de las suegras o matosuegras. ¿Cómo se llamaba el cactus? El asiento de suegra. Lo tiene bien hermoso. Mira, esto es una higuera falsa. Esto es una higuera, chicos. Falsa higuera. Mira cómo se vuelven las hojas al viento. Ahí están los cocineros. Mirad qué par de cocineros tenemos hoy. ¡Viva Masterchef! ¡Ole! ¿Qué pasa? ¿Vosotros vais a subir sin nada? Sí, a ser posible. No, no, no. A ser posible. No es el testo, es el vacío. Sí, ya, el vacío. Bueno, ya tenemos. Y están aquí dentro. Ahí en la paella. Mirad, mirad. ¡Ole! ¡Madre mía! Nos vamos a poner morados. ¡Madre mía! ¡Trabales, cómo nos vamos a poner! Aquí, los cocineros de Masterchef. ¡Nos vamos a poner morados! ¡Hasta los topes! ¡Hasta este que ha venido de fiesta! ¡Mira! ¡Hasta este que acaba de llegar de fiesta! ¡Se va a poner morados! ¡Ahora nos vemos! ¡Ukis, hasta ahora! Bueno, chicos, que hemos terminado de comer y nos hemos bebido una pedaza de infusión. Nos ha hecho la abuela, la suegra, que te cagas y meneando a los dos niños ha conseguido mi suegra a dormirlos y mirad cómo se han quedado los rotos, ¿eh? ¡Mirad! Así se ha quedado así de roto. Después de que mi suegra lo va a gansear a una y otra vez bota y bota, contándole una pelota. Así se ha quedado así de roto. Todo reventado. Bueno, que mirad aquí, después de contarle un cuento estropeado, como dice ella, cómo se ha quedado Ainara. ¿Veis? Ahí está. Ainara está malita, está con fiebre hoy. Hoy es ella la que está malucha. Y Juan se llama un poco mejor de la barriga. Y está jugando con el tablet, ¿a qué está jugando? Y los juegos, ¿qué tal? Mira, bueno chicos, pues nada, sí se han quedado rotos y destrozados y destrozadísimos. Así que esperemos que se tienen ahí un buen ratito de fiesta para que nos dejen un poco tranquilicos. Los otros se han subido ya a jugar ahí arriba a la videoconsola, a matar a los muertos y... Madre mía, ¿qué pelos llevo, chiquis? Es loca. Madre mía, me los miro y no me los creo ni yo. Los pelos que se llevo de loca. Bueno, pues eso, que se han subido a jugar a matar conmigo. Y nada, nosotros nos dejaba aquí a reposar la comida. Y la pedazo de paella nos sentaba y te cagas. Así que luego nos vemos. ¿Algo más? Oye. Oye. Baja. No. No hace ni caso. Así es. Hasta él. Esta manzana te vas a hacer más bonita. Y la vida es muy verde. ¿Cómo se llamaba la bella de un bebé? 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 ¿Cómo se llamaba la bella?